Corazón Y solo si, podrás saber cuando te quiero Y sin pensar, quiero ser solo tuya Compartiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, corazón, muy de pronto te lo pido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, muy de pronto te lo pido Y solo si, podrás saber cuando te quiero Y sin pensar, quiero ser solo tuya Compartiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, corazón, muy de pronto te lo pido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, muy de pronto te lo pido Corazón, corazón, muy de pronto te lo pido Corazón, 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 muy de pronto te lo pido Corazón, corazón, muy de pronto te lo pido Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, muy de pronto te lo pido Oh, yeah Corazón Corazón Gracias por ver el video.